En este vídeo vamos a presentar las bases para que realicéis una modificación muy importante en el ejercicio del simulador que estamos haciendo en clase. Básicamente lo que vamos a hacer es aprender a procesar las líneas del programa, las líneas del fichero que contienen las instrucciones, usando un vector. Ahora mismo tenemos un esquema básicamente como el que tenemos a la vista en este pequeño diagrama, en el cual tenemos un while que tiene redirigida la entrada estándar desde el fichero llamado programa. Por tanto todo lo que se lea dentro de este while se lee realmente de este fichero. Y lo que hacemos es leer con la instrucción read, con el comando read, leer línea a línea, cada vez leeremos por tanto una línea del programa. Cuando leemos una línea, read almacena aquí en la variable instrucción todo el contenido de esa línea, que es una instrucción, y por tanto se ejecuta la línea a continuación dentro del bucle, se ejecuta la instrucción. Esto es una simplificación de lo que ocurre. El bucle es más complejo, pero básicamente lo que hace el bucle en su interior es ejecutar la instrucción. Esto tiene un problema y es que es forzosamente secuencial. Es decir, este while, este bucle va a ir leyendo línea a línea y va a ir avanzando línea a línea. Y cuando tengamos por tanto un programa en el cual se incluyan saltos, esta solución no funciona bien. Va a plantear muchísimos problemas. En realidad no es una solución práctica. Por ejemplo, si vamos ejecutando la primera instrucción, después la segunda, después la tercera, sí que sirve. Pero cuando lleguemos a esta instrucción, que es una instrucción de salto, en este caso un salto si no es cero, y este salto se tenga que realizar, pues desde esta instrucción deberemos saltar a esta otra instrucción. Y esto no está resuelto con ese ejemplo. ¿Por qué ese ejemplo está? Porque este bucle va inexorablemente avanzando línea a línea hacia adelante. Entonces esto no es posible, no es viable, es muy difícil en definitiva. Y incluso saltar, hacer un salto hacia adelante, no sería, se podría hacer manteniendo el bucle while, se podría mantener y complicar bastante la solución, pero se podría hacer. Pero, si por ejemplo llegamos a este salto del final, en el que hay que saltar a la dirección 1, es un salto condicional y hay que saltar a la dirección 1, aquí sí que no hay manera ya. Porque una característica de este bucle es que cuando lees una línea del programa, ya la has leído y ya no la puedes volver a leer. Y esto no se puede hacer y volver atrás tampoco se puede hacer. Necesitamos, en definitiva, cambiar la manera de procesar las líneas del fichero de forma que podamos elegir la línea a leer y que sea esta línea sea cualquiera que nos dé la gana, cualquiera, cualquiera. Esto hay dos formas de hacerlo. La primera es utilizando el comando head y el comando tail. Supongamos que queremos acceder a la línea sexta. Supongamos que queremos acceder a la línea sexta, que está marcada aquí, es esta línea. Bien, pues lo que hacemos es, con el comando head menos 6, recortamos las 6 primeras líneas del fichero, nos quedamos con las 6 primeras porque head recorta un bloque de líneas al principio de un fichero y podemos decirle cuántas. Y esas cuántas, que aquí he puesto 6, las he puesto para presentar este ejemplo, pero pensad que en vez de 6 podemos tener una variable numérica. Y podemos recortar el programa por donde queramos, podemos recortar el fichero por donde queramos. Una vez tengo las primeras 6 líneas, siempre me quedaré con la última. Y esto lo hace el comando tail menos 1. De forma que concatenando el comando head y el comando tail, y el comando tail concretamente poniendo solo una línea, pues de esta forma, con esta concatenación, yo consigo quedarme con una línea y la elijo yo. Esto da pie a esta solución. Esta solución, lo que hacemos es, primero, vamos a leer el fichero, contar cuántas líneas tiene y saber cuántas líneas vamos a tener que procesar, como mucho. Y a continuación, introducimos una gran novedad que es importantísima en este ejercicio, en esta modificación que vamos a hacer, y es una variable llamada contador de programa. Y además, el nombre contador de programa es el nombre oficial de una parte de la CPU que hasta ahora no habíamos presentado mucho, y es la parte que sabe cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Y esa parte conserva una dirección de memoria, retiene una dirección de memoria, que es la dirección de memoria donde está la siguiente instrucción a ejecutar. Y en las CPUs, a este registro especial, donde se almacena esa dirección de memoria, se le llama contador de programa. Es un registro muy especial. Bien, pues aquí vamos a coger prestado ese nombre y llamamos contador de programa a la línea donde vamos a leer el fichero. Y lo que hacemos es, el fichero lo pasamos por el comando head enterito y nos quedamos con contador de programa líneas. Aquí hay una inicialización que no está muy bien, que es cero. Es cero. Debería ser uno, porque el comando head empieza a contar por la línea uno. Pero bueno, no hay mayor problema. La idea que subyace se puede entender a partir de aquí. Recorto el principio del fichero, ¿vale? Me quedo con este bloque que estoy marcando aquí, que es de tamaño variable. Y el tamaño lo marca la variable contador de programa. Así, si contador de programa vale dos, pues tomaré dos líneas. Si vale tres, tres líneas. Si vale seis, como aquí, seis líneas. Y finalmente me quedaré con la última línea. Y esto, todo esto, lo almaceno en la variable instrucción. Lo que hago inmediatamente después de almacenar la instrucción a ejecutar en la variable instrucción, lo que hago inmediatamente después es incrementar ese contador de programa en un uno. Por tanto, si valía seis, por ejemplo, y me he quedado con las seis primeras líneas, y de las seis primeras me he quedado con la última, que es la línea sexta, aquí incremento ese seis, pasa a valer un siete, y en la siguiente iteración todo esto se repetirá, pero con siete líneas. Y me quedaré con la séptima línea. Esto es el primer paso para lograr decidir con una variable numérica cuál es la línea a leer del programa. Y esto tiene un fallo. Es impecable desde el punto de vista algorítmico, desde el punto de vista de la programación pura. Pero desde el punto de vista de la eficiencia es muy malo, porque cada vez tengo que leer el fichero entero, cada vez, y pasarlo a un comando por una tubería, y lanzar un comando, por tanto, y pasarlo a otro comando por otra tubería. Esto cada vez que ejecuto una simple instrucción. Al ser tan ineficiente, vale la pena que veamos alternativas. Y una de ellas es la siguiente. Y aquí ya está directamente explicada la primera parte de la alternativa. Es coger el fichero, ojo que este vector, este bucle, no es el mismo bucle que antes, ni tiene la misma intención. Es coger el fichero, línea a línea, y almacenar cada línea del fichero en un elemento de un vector. Y por tanto, crear un vector a partir de las líneas del fichero. Este será el primer paso. Entonces, lo que haré, si lo pensamos, es tener la misma información que tiene el fichero, tenerla en un vector. Y si algo bueno tiene un vector, es que puedo acceder instantáneamente e inmediatamente al elemento que yo quiera. No hay que ser secuencial. Puedo ser aleatorio. Puedo acceder al elemento que quiera directamente de la forma simple que vemos aquí y que ya conocemos. Lo que hacemos, por tanto, es, en una primera fase, colocamos un contador, un índice, que va a ser el índice del vector, y lo que vamos haciendo es leer línea a línea y almacenar esa línea en un elemento nuevo del vector. Esto es un bucle muy simple. Se parece al otro en el sentido en que leemos línea a línea el fichero. Y es cierto, lo leemos igual. Pero lo único que hacemos aquí, de momento, es almacenar esta línea en un elemento del vector. Y vamos incrementando el índice y, por tanto, vamos metiendo el primer elemento en el primer elemento del vector, la segunda línea en el segundo elemento del vector, la tercera línea en el tercer elemento del vector, y así sucesivamente hasta que finaliza el fichero. Una vez está hecho eso, el bucle anterior que hicimos cambia, pero es bastante asequible. Miremos, lo primero que hacemos es tomamos en cuenta la longitud del vector. Almacenamos la longitud del vector en la variable longitud, que antes, cuando hemos presentado el comando head detail, lo que hacíamos era contar el número de líneas. Ahora la intención es la misma. Si hay una línea por cada elemento del vector, habrán tantas instrucciones como elementos tiene el vector. Ya tenemos esto aquí. Tenemos también el contador de programa, que es la variable que va a indicar qué instrucción vamos a ejecutar y tiene el mismo significado y se usa igual que en el ejemplo anterior de head detail. Y ahora, sencillamente, lo que vamos a verificar es que el contador de programa sea inferior a la longitud del vector. Y, dicho esto, pasamos al vector, al bucle. El bucle es el mismo. Lo único que ocurre es que yo leo la instrucción a ejecutar de un elemento del vector. Y el elemento del vector me lo va marcando la variable contador de programa, que empieza valiendo cero, como podéis ver aquí, y va incrementándose a cada instrucción nueva ejecutada. Este es el primer paso para solucionar el problema. El paso de leer todo y meterlo en un vector. Una vez tenemos metido todo en un vector, es muy fácil realizar un salto. Porque supongamos que en la instrucción 3, vamos a suponer que en la instrucción 3 tengo una instrucción de salto que pone salta a la posición. 8. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta instrucción? ¿Cuál es su efecto? El único efecto es cambiar la variable program counter o contador de programa. Aquí lo he puesto en inglés, pero la variable es la misma. Es la misma variable que contador de programa. Entonces, la variable contador de programa vale 3 en un principio. El bucle lee el elemento 3 del vector, que resulta ser la instrucción esta salta a 8, jump 8. y el efecto de esta instrucción debe ser cambiar y poner aquí en el valor de esta variable un 8. De forma que la siguiente vez que se acceda al vector, se accederá al elemento 8, que es este que hay aquí. En el bucle, como podemos ver, nada más leer la instrucción aquí, nada más leerla, ojo, nada más leerla, incrementamos la variable contador de programa. Lo hacemos ya. No nos esperamos. ¿Vale? Porque esto es una diferencia respecto a otros bucles vistos en el curso, en el cual, cuando teníamos un contador o una variable que se incrementaba, generalmente la poníamos al final, aquí, justo antes del done. Ahora no. Yo ahora leo una instrucción y ya la tengo leída, ya sé cuál es, pues dejo esto incrementado ya pensando en la siguiente instrucción. Pero ojo, porque si he de procesar la instrucción y esa instrucción resulta ser una instrucción de salto, yo aquí modificaré la variable contador de programa y le pondré un valor distinto, un número distinto, y ese número viene indicado en la propia instrucción. Por ello, tengo que hacer esto al final. Si esto lo pusiese al final, pues pensadlo, resultaría un grave error porque se incrementaría la variable cuando, después de darle un valor deseado. Bien, estas son las bases para que implementéis los saltos en vuestro programa del simulador de CPU. que se incrementó. ¡Gracias!